Fluye por nuestras venas, porque tenemos espíritu de servicio hacia el pueblo tachirense. Son 21 años transmitiendo emociones, porque somos la verdad que se siente. A continuación, programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Amigos, amigos, bienvenidos. Un placer estar con ustedes. Buen provecho para quienes están allí en casita almorzando, ya preparándose para almorzar. Llegó la hora que más me gusta del día, la hora del almuerzo. Bienvenidos a todos. Hoy, día de la Guardia Nacional, 4 de agosto. Hoy, efectivamente, vamos a comenzar el programa, primero con el menú noticioso del día, para que lo tengan. Allí vamos a trabajar hoy sobre el día de la Guardia Nacional, Alianza Democrática, estudia y apoyar a Gustavo Delgado. Tengo primicia sobre eso. Y está en veremos las primarias de la oposición. Les voy a dar la razón de por qué está en veremos. Este jueves cierra campaña el PSUV y llegó a más de 900 electores en el Estado de Táchira. La cifra ya la está manejando el CNE. Primero, justicia a nivel nacional está planteando retirarle el apoyo al señor Gustavo Delgado. También les tengo primicia sobre eso. Bueno, 4, precisamente, 4 de agosto, día de nuestra querida Guardia Nacional, 1937. ¿Recuerdan? Eliazar López Contreras. Está con nosotros hoy en el programa, pero antes, lamentablemente, pues hay que dar esta información que nosotros casi nunca queremos hacer estas cosas, pero hoy está de duelo el canal. Sentido fallecimiento de la esposa de nuestro director, José Luis Rincón, la colega periodista Morela Meneses, una enfermedad que, pues, lamentablemente no pudo superar. Y nuestras palabras de condolencia a nuestro director, José Luis Rincón. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Está con nosotros el diputado Freddy Bernal. Él es el encargado político, el protector del Estado Táchira por el presidente Nicolás Maduro. Precandidato a la gobernación del Estado Táchira y precisamente para eso lo hemos invitado. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, un gusto. Permiso para quitarme la tapabocas. Bueno, Augusto, muchas gracias por estar aquí en tu programa a la hora del almuerzo. Sí, señora. Buen provecho. Gracias, almuerzo. Bueno, nosotros estamos en batalla, en fiesta electoral en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Una campaña bonita, de altura, desplegado todo el partido a lo largo y ancho del país, del Estado, en sí, como nos enseñó a nosotros el comandante Hugo Chávez y lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro. Una campaña de altura, rumbo al 8 y posteriormente al 21 de noviembre. Y que no debe haber fisura, dijo el señor Diosdado Cabello. Cada quien que diga lo que quiera decir, que recorra lo que quiera recorrer, que haga la campaña, con respeto. ¿Por qué? Porque después del 8, como un solo hombre y una sola mujer, a conquistar las alcaldías y en particular a conquistar la gobernación del Estado Táchira con Freddy Bernal. Sí. Precisamente, ¿por qué usted quiere ser gobernador del Estado? Varias cosas. Primero, soy táchirense. Soy táchirense, nacido en San Cristóbal. Amo esta tierra. Y hay la oportunidad de que demos un salto adelante para todos y todas las táchirense. Este es un Estado que lamentablemente hubo tiempos en que se sumió en la violencia, en el enfrentamiento, en la guarimba, en la locura. Es un Estado que hace tres años encontramos en total abandono, sumado, hundido en la basura, en los malos olores, en el abandono gubernamental por parte de una gobernación que no existe, una alcaldía de San Cristóbal que es nominal y hemos hecho un gran esfuerzo con las uñas, como decimos en Croyo. Pero ahí vamos, recuperando el amor por el Táchira. Así lo llamo yo. Creo que el debate político en este momento en Táchira no está entre oficialismo u oposición. Creo que eso hay que dejarlo un poco atrás. El debate está entre quiénes amamos al Táchira y quiénes nos amamos al Táchira. Yo digo, vengan aquí los que amamos al Táchira. Comerciantes, empresarios, industriales, la gente de a pie. Vamos juntos. Vamos a dejar atrás la diatriba y vamos a hacer el Táchira posible. Bueno, hay un diálogo a nivel nacional. Ya el presidente ha dicho que en México se van a llevar estos diálogos nacionales. ¿Aquí en el Táchira lo podemos lograr también? Yo creo que lo estamos logrando. Antes, creo que hemos dado pasos fundamentales. Yo aquí he tenido una muy buena relación, excelente relación desde hace más de dos años, con FEDE Cámaras, con Más Vázquez, con la Cámara de, con la Asociación de Ganaderos del Táchira, Zogata, con Edgar Medina y toda su junta directiva, con la Cámara de Comercio de Ureña, con la Cámara de Comercio de San Antonio, con la Cámara de Turismo, con Gixi Medina, con la Cámara, con la Asociación de Hoteleros, con la Asociación de Comerciantes. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, compatriotas tachirenses, amigos, todo. Es necesario que comencemos a construir una alternativa posible. Y esta alternativa posible es el 21 de noviembre. Y te digo una cosa, ¿a ti que te gusta mucho el tema económico? Sí. Y yo espero que no suene arrogante esto que quiero decir. La única garantía de reactivación económica y de crecimiento y de oportunidades para el Táchira es fraguernal por cuatro razones. Primero, porque tengo la conexión directa con el Presidente de la República y eso garantiza el apoyo y el músculo del Gobierno Central para enfrentar problemas particulares. Dos, porque soy diputado de la Asamblea Nacional y eso me permite los contratos para reformar las leyes que haya que reformar o aprobar las leyes que haya que aprobar, especialmente en materia económica de fronteras. Tres, porque soy tachirense. Y cuarto, porque entiendo que la relación colombo-venezolana es así. Tenemos que ir de la mano. Yo no soy enemigo de los colombianos. Al contrario, asumo que Táchira no es la cola de Caracas. Táchira es la bisagra de conexión, de servicios y de movimiento económico de entre 80 millones de personas. 50 millones en Colombia y 30 millones en Venezuela. ¿Significa que este proyecto de la zona económica especial va encaminado? Sí, claro, fíjate. Ya es una tarea... Yo quiero señalar lo siguiente. Aunque estamos en campaña electoral, yo no comencé a hacer las cosas hace un mes. Tenemos tres años, desde que yo llegué aquí, asumí la necesidad, primero, de la relación con Colombia. Y segundo, la necesidad de construir un proyecto alternativo con el empresariado, los comerciantes, los emprendedores. En ese sentido, ya hemos hecho dos encuentros donde he estado. Fede Cámara, las diversas Cámaras de Comercio, para resumir, la Asociación de Abogados del Táchira. Y he traído ya dos veces al Ministro Ricardo Menéndez. Estamos primero levantando el catástrofe. ¿Cuántos comercios tenemos? ¿Cuántas industrias tenemos? ¿Cuántas empresas tenemos? La capacidad productiva. Las potencialidades. Estamos revisando, por ejemplo, lo que podría ser a futuro el complejo carbonífero del Táchira. Lo que podría ser a futuro el complejo de explotación de la foforita del Táchira. Lo que podría ser a futuro el complejo de la producción de asfalto frío. Lo que es la reactivación de la Zona Económica Especial San Antonio Nureña. Y eso, para eso es necesario la articulación del Gobierno Central. El presidente Nicolás Maduro está perfectamente consciente de esto. Y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y estamos adelantando con el empresariado privado pasos progresivos para que la reactivación de la Zona Económica Especial San Antonio Nureña sea una realidad concreta de activación de toda esta zona de abrir empresas de necesidad de empleo de movilidad económica. Es decir, por potencial no nos vamos a quedar tampoco. No, mire, es que yo te digo una cosa. El hecho de que seamos frontera no es una catástrofe, como algunos lo señalan. Es una gran oportunidad de negocios de crecimiento y fundamentalmente de emprendedores. Sí. Vamos a hacer una pausa y a regreso sí vamos a hablar sobre el tema de abrir la frontera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está proponiendo para eso? Freddy Bernal está con nosotros. Aquí tienen su mano amiga Flor María Martínez gerente de Empresas La Viña impulsando todo sueño empresarial porque Córdoba está comprometido con todo el pueblo tachirense. Fábrica de Alimentos La Viña comprometidos con Venezuela y nuestra gente elaboramos los mejores productos del mercado para paladares exigentes y con calidad de exportación. ubicados en la carretera vía Santa Ana pasaje Peñalosa galpón 101 sector Veracruz fábrica de alimentos La Viña fábrica de alimentos La Viña sembrando emprendimiento en Venezuela óptica Veracruz en la calle 11 entre carreras 8 y séptima avenida. Tiene la primicia, en 45 minutos le tiene sus lentes y si usted está fuera de San Cristóbal, fuera del estado Táchira, porque también estamos en San Antonio, si está fuera del Táchira usted vía Whatsapp nos envía la fórmula y la fotografía y con toda seguridad que le hacemos llegar unos lentes, pero de esos especiales como los hace Óptica Verlux y va a sentirse feliz como estoy yo con mis nuevos lentes de Óptica Verlux. Nos encontramos en el mes de julio y hay un día muy pero muy especial, el Día del Niño. Muchos de nuestros hogares cuentan con la presencia de un niño, esos seres pequeñitos que iluminan y nos alegran día tras día. Desde la Cámara de Turismo del Estado Táchira quiero resaltar tres características importantísimas del niño. Una, esa sed insaciable de conocer, de explorar y de atreverse. Vamos a atrevernos tácherenses a conocer nuestra tierra, a enseñarle nuestra cultura a nuestros hijos y que amen nuestro estado. Apago mi teléfono y a mí no me llamen. El Gabinete de Producción Económica del Protectorado del Estado Táchira coordinó y participó en la Mesa de Economía Productiva junto a los alcaldes, a Sogata, las Cámaras de Comercio del Estado, el Consejo Legislativo, los Diputados a la Asamblea Nacional, Ministerio de Agricultura Urbana, INTI, Ministerio de Agricultura y Tierra, INSO Pesca, entre otros. Y presentó propuestas ante el Protector y Diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Alirio Bernal Rosales para el Plan Estratégico en el Desarrollo Económico del Estado Táchira. Gabinete de Producción del Estado Táchira. ¡Por reproducir el FEC! Bueno, a la hora del almuerzo hoy, con una entrevista muy especial con el diputado Freddy Bernal sobre el tema, a mí me gusta mucho el tema de la economía, el tema de la frontera, y precisamente se habla mucho de cuáles son los pasos a seguir para que nosotros tengamos la frontera abierta. Primero corregir, no es Yixi Medina, es Yixi Pineda. Aquí se me molesta Yixi. Aquí, si se le va a molestar. Así es, bueno, fíjate. Si no fuese por la tozudez del gobierno de Colombia, ya la frontera estuviese abierta. ¿Por qué la frontera? Pues somos dos estados. Lamentablemente, Iván Duque, con su locura, bueno, él no acepta el gobierno de Venezuela. Entonces, es necesario coordinaciones en materia de aduanas, de migración, de seguridad ciudadana, seguridad de Estado y bioseguridad. El presidente Nicolás Módulo me autorizó a mí hablar con las autoridades regionales de Norte de Santander. Y el encargado es Víctor Bautista, un hombre de mucha experiencia en la cancillería colombiana. Durante el tiempo de pandemia, el año pasado, tuvimos excelentes relaciones. Y por lo menos 10 reuniones hicimos para coordinaciones de migración, entrada, bioseguridad. Lamentablemente, la situación en Colombia se ha enrarecido, ¿verdad?, políticamente, y por ahora ellos paralizaron las conversaciones. Sin embargo, yo asumo que la necesidad de abrir la frontera es una necesidad política, económica, social, cultural, humana. Norte de Santander necesita de nosotros, y nosotros necesitamos de Norte de Santander. En ese sentido, yo conversé con el presidente hace 15 días, y le expliqué esta problemática. Estaba Cilia y la vicepresidenta de la República. Yo le dije, presidente, indistintamente de la posición de Iván Duque, vamos a buscar el camino para abrir la frontera. Y le expliqué la necesidad de los tachirenses de abrir la frontera. Y yo he dicho, cuando pase el primer camión de aquí para allá, de allá para acá, por el puente internacional, se van a reactivar los comercios, las empresas, los restaurantes, los motorizados. Va a impactar toda la economía, no solamente del Tachira, sino de todo el occidente del país. En ese sentido, yo quiero anunciar que, yo hablé con la vicepresidenta anoche, porque el presidente me dijo lo siguiente, vamos a abrir la frontera cuando ya esté inmunizado el 70% de la población tachirense. Yo le recordé a la vicepresidenta anoche que el presidente me dijo, vamos a asignarte 100.000 vacunas para vacunar todo Delicia, San Antonio Ureña, o sea, toda la zona norte, y luego venimos de allá para acá. Ya estoy en las coordinaciones con el ministro Carlos Alvarado para que efectivamente logremos vacunar toda la frontera y luego todo el Tachira. O sea que el presidente está consciente que Tachira, siendo la entrada de Venezuela, necesitamos inmunizarlo. Pero ya está la decisión política de abrir la frontera. Seguramente, después del 8 de agosto, próximo 8, cuando ya tengamos candidato oficial, que te digo una cosa, sin duda alguna voy a ser yo el candidato oficial, por la fuerza con la que vamos a demostrar este próximo domingo, vendrán pasos fundamentales. Pero yo casi podría asegurar que en los meses por venir vamos a comenzar con la apertura de la frontera comercial. ¿Qué significa? La entrada y salida de productos. Ahora, yo aprovecho este programa para decirle una vez más al gobernador Silvano. gobernador, indistintamente de las diferencias que tenga Bogotá con Caracas o las diferencias ideológicas, usted sabe que es una necesidad que en Norte de Santander y Tachira vayamos de la mano. Yo me traje aquí, tú lo sabes, me traje a la Cámara de Comercio de Cúcuta, a la Cámara de Turismo, a la Cámara de Transporte, a la Cámara Aduanal, y le dije, yo tengo toda la voluntad política para abrir la frontera, pero donde están las autoridades de Norte de Santander. Entonces, yo necesito que el empresariado de Norte de Santander presione en la buena ley a su gobernador y permita que una comisión se ponga de acuerdo con nosotros para que demos el paso adelante y se abra la frontera que será beneficioso para Norte de Santander y beneficioso para el Estado de Tachira. ¿Ya se ha reunido usted con el gobernador de Norte de Santander? No, no se ha podido. Yo conversé con él por teléfono. Esa es la clave. Claro. Pero estaba pautada una reunión un día viernes, hablamos por teléfono, hablamos el día jueves y el día miércoles se incendió Colombia con el paro que tenían. Sí. El Norte de Santander estaba incendiado. Él me pidió disculpas porque tenía que ir a resolver problemas complejos y bueno, evidentemente, él tiene que ocuparse de las particularidades. Pero yo sé que le va a llegar el mensaje y sigo extendiendo la mano del gobierno. Si usted no puede, gobernador, nombre una comisión de alto nivel en materia de bioseguridad, en materia de defensa, en materia de aduana, en materia de migración y pongámonos de acuerdo. ¿Y por qué, Augusto? No nos vamos a quedar mentira. La frontera está cerrada entre comillas por los puentes internacionales, pero esa larga frontera de 174 kilómetros, la gente va para allá y viene para acá. ¿Qué pasa ahí? Se benefician las mafias del lado ya, del lado acá, vagabundos de un lado, vagabundos de otro lado. Si queremos regularizar la frontera, yo le dije al presidente de Nicolás Maduro, si queremos regularizar la frontera, vamos a abrirla. Y ese dinero que entra en el bolsillo de las mafias va a entrar en el CENIA. Y ese dinero entonces lo utilizamos para servicios, para desarrollo, para las vías de comunicación, para faltar, para tantos problemas. Entonces, nosotros estamos conscientes, la vicepresidenta está consciente y el presidente Nicolás Maduro está consciente de la realidad. Solo seguimos esperando por las autoridades del norte de Santander. La decisión política está. Está la decisión. Interesante ese anuncio que está haciendo. 100 mil vacunas para empezar. Para la zona de frontera. De la frontera. Eso empezaría después del 8. Después del 8. Sí. Estamos haciendo las coordinaciones. Tú sabes que, lamentablemente, Venezuela sigue bloqueado y el sistema COVAC, que es el sistema por el cual permiten que lleguen las vacunas, aunque ya pagamos, oigan, aunque ya pagamos nosotros, ustedes nosotros, los venezolanos, 10 millones de vacunas, el bloqueo económico contra Venezuela es tan criminal que incluso ha retardado la llegada de las vacunas. Ya debían haber llegado en mayo. Pero, bueno, la estamos esperando. Sería importante que los sectores de la oposición democrática también pidan el desbloqueo, por lo menos en áreas tan sensibles como la medicina. ¿Por qué? Porque la vacuna no tiene color político. La vacuna es para cualquier hombre y mujer de esta tierra que sencillamente quiere vivir en paz, en tranquilidad y con felicidad. Claro que sí. Hay que reiterar que el sector económico de Norte de Santander quiere abrir la frontera. Es así. Ahora, a ti que te gustan las primicias, anótala, esto ha sido una primicia. Ajá. Fíjate. Yo conversé con el presidente Nicolás Maduro y quiero hacer esto para consulta a los tachirenses. Yo le dije, mire, presidente, en Táchira hay tres realidades económicas. Una realidad económica en dólares, un 10%, un manejo de bolívares, un 20%, y un manejo en peso del 70%. Eso no lo inventé yo. Es una realidad de los tachirenses, gusto o no lo guste. ¿Qué le estoy haciendo al presidente Nicolás Maduro? Que se diseñe una política económica particular para la zona de frontera con el Táchira, donde haya varias aristas. Esto es una propuesta. Primero, abrir casas de cambio que permitan el intercambio de monedas en Táchira. ¿Por qué? No nos vamos a caer a la mentira. Hay casas de cambio clandestinas por todas partes. Y hay 1.200 casas de cambio en Norte Santander. Ese dinero puede quedar aquí en Venezuela porque tiene que quedar en Norte Santander. Dos, la posibilidad de apertura de cuentas bancarias en pesos para regularizar una situación que es normal. Yo venía hablando con los empresarios, y yo venía hablando con los comerciantes. Y yo me dice, estamos de acuerdo. Bueno, vamos a estudiarlo. Comerciantes, empresarios, gente de la vida. Vamos a estudiar una propuesta que dejo allí al aire. Y tercero, por supuesto, con eso viene amarrado en esa política económica, sería las casas de cambio, sería la apertura en pesos y la posibilidad de pago con tarjeta de crédito en diversas monedas. Sería una política particular para el Estado Táchira. ¿Por qué? No es para Apure, porque Apure no funciona así. No es para Zulia, es solo para el Táchira. Entonces, el presidente Nicolás Maduro entiende esa realidad. Ya se discutió con la vicepresidenta y se giraron las instrucciones del Banco Central para estudiar esas variables. A mí me parece, desde mi punto de vista, que es una propuesta en materia económica que va a fortalecer la dinámica económica del Táchira. Y va a ser algo en concreto. Sí, y otra cosa, fíjate, Augusto. Yo le decía al presidente Nicolás Maduro, nos gusta o no nos gusta, porque hay realidades. Por ejemplo, tú vas a la alta montaña y tú pagas, la gente te dice, el productor te dice, paga en pesos y en efectivo. Y tú vas a comprar ganado, paga en pesos y en efectivo. Ahora, yo quisiera, como venezolano, como patriota, la fortaleza de un Bolívar, ¿verdad? Pero lamentablemente... La realidad es otra. La guerra económica inclemente que han implementado contra Venezuela, el desbalance, el ataque a la moneda, ¿verdad?, permanente, ha permitido estas distorsiones. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, vamos a regularizar lo que es irregular y que todos los táchirenses ya lo asumimos como una realidad. Listo. ¿Estás celoso, Jeffrey, porque me estás dando esas primicias? No. Bueno, una pausa, ya regresamos. Seguimos aquí conversando con el diputado Freddy Bernal, que me ha prometido que tiene otras primicias que nos va a dar a conocer sobre este particular. Vamos a hablar del tema de la gasolina. Bueno. Ya regresamos. Aquí tienen su mano amiga, Flor María Martínez, gerente de Empresas La Viña, impulsando todo sueño empresarial, porque Córdoba está comprometido con todo el pueblo tachirense. Fábrica de alimentos La Viña, comprometidos con Venezuela y nuestra gente, elaboramos los mejores productos del mercado para paladares exigentes y con calidad de exportación. ubicados en la carretera vía Santa Ana, pasaje Peñalosa, Galpón 101, sector Veracruz, fábrica de alimentos La Viña, sembrando emprendimiento en Venezuela y construyendo un mejor país. Hola, mis amigos, les tengo la información más importante para que usted esté viendo bien, así como lo estoy haciendo yo con mis nuevos lentes. Óptica de Rube, en la calle 11, entre carreras 8 y 7ª avenida. Tiene la primicia, en 45 minutos le tiene sus lentes y si usted está fuera de San Cristóbal, fuera del estado Táchira, porque también estamos en San Antonio, si está fuera del Táchira, usted vía WhatsApp, nos envía la fórmula y la fotografía y con toda seguridad que le hacemos llegar unos lentes, pero de esos especiales, como los hace Óptica Verluc y va a sentirse feliz como estoy yo con mis nuevos lentes de Óptica Verluc. Nos encontramos en el mes de julio y hay un día muy pero muy especial, el Día del Niño. Muchos de nuestros hogares cuentan con la presencia de un niño, esos seres pequeñitos que iluminan y nos alegran día tras día. Desde la Cámara de Turismo del Estado Táchira, quiero resaltar tres características importantísimas del niño. Una, esa sed insaciable de conocer, de explorar y de atreverse. Vamos a atrevernos, tachirenses, a conocer nuestra tierra, a enseñarle nuestra cultura a nuestros hijos y que ame nuestro Estado. Apago mi teléfono y a mí no me llame. El Gabinete de Producción Económica del Protectorado del Estado Táchira coordinó y participó en la Mesa de Economía Productiva junto a los alcaldes, a Sogata, las Cámaras de Comercio del Estado, el Consejo Legislativo, los Diputados a la Asamblea Nacional, Ministerio de Agricultura Urbana, INTI, Ministerio de Agricultura y Tierra, INSO Pesca, entre otros, y presentó propuestas ante el Protector y Diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Alirio Bernal Rosales, para el plan estratégico en el desarrollo económico del Estado Táchira. Cabinete de Producción del Estado Táchira. ¡Voy a producir el FEC! ¡Voy a producir el FEC! Bueno, aquí estamos almorzando con el Diputado Freddy Bernal este menú noticioso. Hay muchísima información. Cuando me hablan de la frontera a mí me gusta mucho el tema de la frontera que no vamos a olvidar que en San Antonio Ureña tenemos una gran cantidad de niños estudiando del otro lado. Sí, efectivamente. Lo primero que hemos comenzado es que el presidente Nicolás Maduro dio la orden. O sea, como vamos a abrir la frontera, hay 4.600 niños, dígase 4.600 familias que estudian en Norte de Santander por razones de cartel cultural, por la dinámica cultural de Colombia y Venezuela. Ya nosotros autorizamos el paso social ya desde hace más o menos un mes tanto por San Antonio Ureña. ¿Qué es el paso social? Las personas que por razones de salud deben venir a Norte de Santander a un examen, a una diálisis o a un control particular. Eso se ha mantenido. Se ha mantenido. Pero ya se coordinó con la doctora Amelia Frester para comenzar a vacunar la familia de los 4.600 niños que deben ir a estudiar a Norte de Santander cuando se abran allá las clases. Así que nosotros estamos perfectamente conscientes de esa realidad. Es una realidad de frontera. Quizás en Yeracuy no lo entienden y en Cogés tampoco. Pero en Táchera sabemos que es una relación natural desde hace más de 50 años. Y este tema de las personas que están enfermas también ellos pueden pasar. Claro, ya está autorizada la SOI para eso. Colocamos un punto de bioseguridad de la Autoridad Única de Salud del Estado de Táchera que coordina la doctora Amelia Frester y eso funciona perfectamente sin ningún problema. El tema de esto de las trochas fíjense que a mí vuelvo y reitero a mí me gusta mucho el tema de la frontera.